Estados Unidos desató una guerra económica con Rusia en vano, ya que nadie la necesita excepto las autoridades estadounidenses. Con ella el gobierno de Estados Unidos trata de preservar y fortalecer su condición de potencia mundial dominante, opina el expolítico estadounidense Laurence Wilkerson. Rusia, por su parte, está tratando de protegerse de Estados Unidos, que contrariamente a lo que prometió, se ha situado muy cerca de la frontera con Rusia, ha expresado en una entrevista con el canal de televisión de Real News Laurence Wilkerson, ex jefe de gabinete del secretario de Estado de Estados Unidos Colin Powell. Wilkerson recuerda que Estados Unidos prometió a Gorbachev no expandirse hacia el este ni una purgada, aunque luego avanzó hasta Georgia, también hacia Ucrania. Según Wilkerson, la reacción de Putin es absolutamente comprensible. Así actúa una gran potencia cuando otra gran potencia comienza a interceder por alguien, como lo hacemos nosotros, o intervenir, como lo hacemos nosotros, explica. Wilkerson subrayó que el propio Estados Unidos está tratando de desatar un gran conflicto internacional, el cual calificó de muy estúpido. Por lo tanto, estamos creando un conflicto verdaderamente grande, que nadie necesita, señala el político estadounidense. También destacó que Estados Unidos se hace daño a sí mismo, hemos impuesto sanciones y, como se ha señalado, hemos rebajado mucho los precios del petróleo. Nadie pensaba que el precio de este recurso volvería a estar tan bajo. Y todo esto con el fin de castigar a Putin, aislarlo, infligir venganza, punto. Por su reacción ante los acontecimientos en Ucrania y su posible acción en relación con otros estados, en particular los bálticos.